La noche es pesada y tiñe todos los rincones con su sombra azul. Ni siquiera esos focos amarillos tan ochentosos de la calle de Alberti la alteran. En Paso de los Andes y 27 de Abril hay una funeraria que no cierra nunca. Un auto aminora la velocidad a mi paso y el conductor me pregunta cómo estoy. Jamás contesto honestamente a esa pregunta. Por lo general respondo con una cifra y luego me entrego al regateo, como en un mercado persa. Porque los hombres no solo mezquinan su ternura, sino también el dinero que gastan en el placer. Pero esta vez contesto para mi propia sorpresa. Me ha ido mejor, me ha ido peor, pero no me quejo. ¿A dónde querés que te lleve? Dice él entonces y algo en su forma de hablar me hace detener la marcha. Los deudos que salieron a fumar a la puerta de la funeraria nos miran y yo me avergüenzo un poco. Lo miro mejor y es muy guapo, verdaderamente guapo. Los ojos son tan claros como su amabilidad. Tiene canas a lo Richard Gere y me abre la puerta del auto con una sonrisa. Sabe que ha venido al mundo a eso, a sonreír, con esa boca que Dios le dio. No está desesperado ni apurado. No intenta manosearme apenas me siento a su lado. Me habla como si fuera alguien especial. Un amigo muy querido o una primera cita, algo fuera de lo común. Me dice que es su última noche en Córdoba, que está en el hotel NH sobre la Cañada, que la vista es hermosa y pregunta si quiero ir con él. Le digo que sí se acepta mi tarifa. Él sonríe. No es necesario que seas descortés, dice. Nos ponemos de acuerdo enseguida respecto a la tarifa y él pregunta si me gusta la música. Le respondo que sí, mucho, pero no la que está escuchando. Le digo que hay una radio que a esa hora siempre pasa jazz. Me pide que la sintonice yo misma y el saxo de Lester Jan nos somete a su tristeza. Un par de cuadras más adelante pregunta si me molesta que fume adentro del auto. Yo digo que sí y él guarda el cigarrillo que estaba a punto de encender y me pide disculpas. Es la primera vez que entro en un hotel lujoso. El recepcionista parece conocerme, de verme girar por la Cañada seguramente. Alguna vez podría saludarme, camarada. Subimos. Él me deja pasar primero al abrir la puerta y después saca de la heladerita de la habitación dos cervezas negras que inauguran para siempre mi debilidad por ellas. Abre las cortinas y aparece la ciudad a nuestros pies. La misma ciudad hostil y sucia que camino por las noches. La misma ciudad ahora resplandeciente desde estas alturas. Desde algunos lugares privilegiados pienso. Córdoba parece digna. Él me pregunta si tengo tiempo y yo le respondo que el tiempo depende del dinero. Que me perdone pero la vida es así. Él se ríe y yo también me río. Pero no sé cómo disimular mi torpeza. En el claro que deja ese silencio entre los dos, él me mira y dice, estás enojada. Estás muy enojada vos. Y me invita con delicadeza a quitarme la ropa y me acuesta boca abajo en la alfombra y se sienta sobre mi grupa y empieza a masajearme la espalda. Los ojos se me llenan de lágrimas. Es cierto. Es tan cierto que estoy enojada. Con el mundo. Con mis padres. Con el amor de turno. Con la profesión. Con la vida. Con el barrio donde vivo. Con los políticos. Con el cielo. Con el infierno. Pero su revelación me destruye. No es muy difícil adivinar que una travesti de 22 años, prostituyéndose una noche de verano a metros de una funeraria, puede estar enojada o muy enojada con su destino. Pero es la primera vez que un cliente me hace masajes. Y es la primera vez también que le pone palabras a mi dolor. Lo que más me duele es mi propio rencor. Me enfurece tanto que todo lo transmuto. El alivio en tensión. La cortesía en maltrato. La franqueza en falsedad. El dolor en enojo. Cuando él da por terminado el masaje se acuesta a mi lado y me dice que vino contratado a Córdoba. Que está trabajando para la provincia y que mañana se va a Buenos Aires. Porque tiene que hacerse estudios. Hace cinco meses que se hace estudios. Pero los médicos no encuentran nada. Yo no pregunto. Lo dejo hablar. Como si mi silencio fuera una incitación a la confidencia. Él me cuenta que le detectaron unas manchas en el pulmón. Y que está seguro de que es cáncer. Pero cuando lo dice no se entristece. Incluso sonríe levemente. He fumado mucho. Desde los catorce. Así que no puedo decir que me parece injusto. No sé qué contestar a su confesión. Soy joven todavía. No comprendo. Soy incapaz de concebir la muerte. A duras penas sé vivir al día. Y siempre en riesgo. No sé todavía que la muerte ha estado siempre a mi lado desde que nací. Que lleva mi nombre tatuado en su frente. Que me da la mano por las noches. Que se sienta conmigo a la mesa. Y respira mi compás. Mientras una parte de mí escucha sus palabras. Hay otra que se siente inmortal. Y lo contempla sin empatía. Da la impresión de que él siente cierto morbo. En saber que tiene las horas contadas. Como si jugara a hacer las cosas por última vez. Y al mismo tiempo. Me parece que confía en mí. Le pregunto si alguna vez ha estado con una travesti. Y me dice que no. Le digo que es como si te mordiera un vampiro. Algo irreversible. Unos minutos después estamos cogiendo. Un poco torpes. Yo pensando se va a morir. Se va a morir. Cogiéndolo con miedo a que se rompa. Pero minutos más tarde. Le doy la bienvenida a mi cuerpo. Como si recibiera un extranjero con ganas de conocer mi tierra. Después del orgasmo. Él se desploma respirando con dificultad. Al rato me dice que tiene esposa. Deja pasar otro rato. Y dice que es una mujer joven. Y que le da bronca involucrarla en el camino de su propia muerte. No tienen hijos. Yo me ofendo un poco con toda la confesión. Es un arranque de celos, lo sé. Porque en algún momento de la noche lo tuve solo para mí. Pero en el fondo de las cosas. En el sótano de esta historia. No hay nada que sea para mí. Apenas mi cuerpo. Que vendo para poder vivir como mujer. Miro la hora y falta mucho para amanecer. Pero quiero volver a mi pensión. Quiero estar en este mismo momento en mi cuarto. De paredes mal pintadas. Con fotos de familia pegadas con poxirrán en la pared. Nos despedimos como si no nos hubiéramos dicho lo dicho. Ni sentido lo sentido. Le pregunto si tengo que salir sin dar explicaciones. Él se ríe y me dice que sí. Que salga como si nada. Al pasar delante del recepcionista lo saludo. Al llegar a la esquina miro hacia arriba. E intento ubicar su ventana. Pero todas las luces de su piso están apagadas. ¡Gracias! Andespa cara para ti. Areeks. Andespaamoeg.